En Indonesia, Deidei de 36 años vive con una enfermedad que encierra su cuerpo en raíces parecidas a un árbol. La mayor parte de los misteriosos crecimientos están alrededor de los miembros, pero recientemente le han crecido en los ojos, nariz y boca. Un experto mundial en dermatología, el Dr. Gaspari de la Universidad de Maryland, viajó a Indonesia para intentar descubrir la verdad sobre la enfermedad. Está camino al pueblo de Deidei. Tiene algunas ideas iniciales sobre qué enfermedad podría ser. Realmente estoy interesado en este caso porque es absolutamente inusual. Parece que fuera una infección de verrugas. Los pultos muy severos que hay en la piel de este paciente y que lo desfiguran tanto, es algo que no se encuentra en la medicina clínica. Está seguro de que es un tipo de tumor verrugoso, pequeño y áspero, con forma de col, causado por una infección viral. Pero de ser así, es una infección de verrugas como ninguna otra que haya visto y necesita una apropiada investigación. En el pueblo de Deidei están desayunando. Se sienta en un taburete, ya que sus manos son demasiado grandes para alcanzar el tazón. Está entusiasmado, pero nervioso por conocer al doctor Gaspari. El doctor Gaspari viaja con el padre y el hermano de Deidei al pueblo. Hola, soy el doctor Gaspari. Ya está sintiendo el peso de responsabilidad. Con su sola presencia le está dando esperanza a la familia de Deidei. Llegué al final de este camino lodoso sin mayores incidentes y estoy muy ansioso por conocer a Deidei. Hola, soy el doctor Gaspari. Es un placer conocerlo. Vengo de Baltimore, Maryland, y estoy aquí para encontrar un modo de ayudarlo a mejorar. Es imposible decir si estoy viendo la palma de la mano o la parte de arriba de la mano. Estoy totalmente asombrado. Es florido. Nunca en mi vida había visto algo así. El impacto de la enfermedad en el estado mental de este joven es algo evidente. Está triste. Está deprimido. Y esto, sin duda, lo hace sentir mal. El doctor Gaspari confirma que son verrugas, pero establecer de qué cepa de virus se trata requerirá una investigación médica. Las verrugas son tumores causados por un virus que está inactivo en el cuerpo. Por lo general, las verrugas aparecen a partir de unos meses o unos años. Pero en el caso de Deidei, parece que las verrugas crecieron y se extendieron produciendo cuernos cutáneos en sus miembros, un subproducto de la verruga. Para un diagnóstico completo y un posible tratamiento para Deidei, el doctor Gaspari comienza con un examen integral del cuerpo. Le bajaré el párpado, ¿de acuerdo? Alce la vista. No llevo guantes. No existe la posibilidad de que arranque una verruga con solo tocarla. Estoy buscando una clase de verruga donde aparece una lesión plana, roja y escamada. Y no la veo. Veo algunas cosas que no esperaba que estuvieran presentes. El doctor Gaspari no reconoce el tamaño ni la forma de las verrugas del cuerpo de Deidei. Se trata de una infección única, imparable. Los doctores locales intentaron extirpar algunas verrugas hace 10 años. Esta enfermedad es una amenaza para la vida de este paciente. Esto es absolutamente real y requiere atención. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de averiguar sobre la enfermedad. Tomando su historia y luego tomaremos algunas de estas muestras y vamos a estudiarlas. Será el primer paso hacia la elaboración del diagnóstico. El doctor está preocupado por las grandes cantidades de verrugas y ramas de árbol en su cuerpo. Podrían volverse cancerosas en pocos años. Cuanto más tiempo exista la enfermedad, casi todos estos pacientes desarrollan cáncer de piel. Entonces es importante la detección temprana para poder tratar el cáncer de piel cuando no está muy avanzado. Para identificar tumores malignos, el doctor Gaspari tendrá que extirparle quirúrgicamente muestras de verrugas. Las biopsias también serán usadas para intentar diagnosticar la enfermedad en los Estados Unidos. Vamos a tomar cuatro muestras. Vamos a inyectar una anestesia bajo la piel y luego tomaremos la muestra. Ponga la cabeza ahí. Debido a las condiciones de hacinamiento, Dayday yace en el medio del cuarto. Personas del pueblo se congregan. Va a sentir un pellizco. Pregúntele si lo siente filoso. Está un poco filoso. Un poco filoso. Sí. ¿Todavía lo siente? Un poco filoso. Bien. El doctor Gaspari congela la piel alrededor de una verruga. Tiene que ser grande para suministrar suficiente información para los análisis completos. Extirpar la verruga es un procedimiento complicado. Cada verruga tiene su propio suministro de sangre y la hemorragia puede ser difícil de controlar. Está sangrando más de lo que esperaba. Está tardando demasiado en dejar de sangrar. Con el hospital más cercano a cuatro horas de distancia, el doctor Gaspari debe contener el flujo de sangre con un botiquín básico. Es algo muy difícil y probablemente por eso está tomando un poco más de tiempo. El hijo de Deidey, Entis, parece preocupado por su padre. ¿Está bien? Finalmente, después de 30 minutos, la herida de la verruga extirpada deja de sangrar. Anochece. El doctor Gaspari debe trabajar rápidamente, eligiendo muestras más pequeñas que no sangrarán tanto. Estamos en el pecho anterior. ¿Siente esto? ¿Un poco? La última y terminamos por esta noche. Misión cumplida. Tenemos cuatro biopsias de secciones permanentes. Adiós, Deidey. Buenas noches. Lo veré mañana para una evaluación de seguimiento aquí.